...me voy a venir aquí... este es el bicho de un gran miedo de la hostia que se crea que es la jirafa la jirafa de la madre del infierno menos 70 no, antes no me diré pero eso era el que me dijo i dres la ley y entonces, la ley y tu te pones y si y si y y Gracias por ver el video.